La ingeniería mecánica como parte de las ingenierías. Curso Introducción a la Ingeniería Mecánica. La ingeniería. Tenemos múltiples ingenierías. Una de las primeras ingenierías en el mundo fue la ingeniería mecánica. Y a través de esta ingeniería ya se vienen desglosando múltiples ingenierías. ¿Para qué? Para ser más especialistas en un determinado campo. La ingeniería es un conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que nos sirven para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades y resolver problemas de nuestra empresa, de nuestra sociedad. La ingeniería. Todas las ingenierías aplican el conocimiento científico y el método científico. ¿A dónde? A la invención y al perfeccionamiento de nuevas tecnologías. ¿Qué especialidades derivan de la ingeniería mecánica? Tenemos la electromecánica, la mecánica automotriz, la ingeniería naval, la aeronáutica. Entonces son muchas especialidades que se derivan de la ingeniería mecánica. ¿Con qué objetivo? Con que sean más especializadas en un campo de trabajo. La ingeniería mecánica como parte de las ingenierías. En una determinada empresa no va a trabajar solo en el ingeniero mecánico, ¿no? Va a trabajar con otras especialidades, con otras ingenierías. Por ejemplo, si estamos en el diseño y fabricación, vamos a trabajar con los ingenieros de seguridad que están a cargo de la seguridad en el taller, en la fabricación, para que no se pueda accidentar el personal. Ingeniería mecánica como parte de las ingenierías. En algunos casos tenemos relación directa con otras ingenierías, ¿no? En el caso de la fabricación que decíamos con el ingeniero de seguridad, estamos trabajando de la mano. Pero también podemos tener relaciones con otras especialidades, con los administradores, con los contadores. Pero esta relación ya no va a ser tan directa, ¿no? Solamente en casos puntuales. Conexión con otras ingenierías. Por ejemplo, tenemos la ingeniería aeronáutica, que también hace el trabajo de diseño, fabricación y mantenimiento de motores y mecanismos. O la ingeniería eléctrica, que hace también el diseño y fabricación de componentes mecánicos de máquinas eléctricas y paramáquinas eléctricas. También tenemos la ingeniería naval, que se dedica al diseño y fabricación y mantenimiento de motores, equipos y sistemas mecánicos. Empleados más que nada en los barcos, en la fabricación de barcos, diseño de barcos, motores para estos barcos. Nosotros podemos ver en imagen que tenemos una central hidroeléctrica. ¿Quiénes trabajan en esta central hidroeléctrica? Trabajo en ingeniería mecánico y trabajan muchos ingenieros eléctricistas, porque este es netamente su campo. Pero también trabajan muchos ingenieros mecánicos. Conclusiones. La ingeniería. La ingeniería es un campo bastante amplio, de muchas especialidades. Como ingeniero mecánico, al final también voy a buscar una especialización. ¿En qué campo voy a ser especialista? Dentro de la ingeniería mecánica tenemos varias ingenierías, varias ramas que se están dividiendo. ¿Para qué? Para ser más especialistas. También tenemos un equipo de fuego que se está construyendo. En laenc게asa. Gracias. Gracias.